Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amaya, soy monitora de centros juveniles dependientes del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a dar comienzo a un directo en el que vamos a decir quiénes son las personas ganadoras de dos sorteos que hemos llevado a cabo. Vamos a esperar a que mi compañero se conecte para poder hacer el sorteo que vais a ver en directo y cada uno pues diremos una de las personas ganadoras. Como sabréis se han hecho dos sorteos, uno del grupo de montaña y el otro había que hacer unas búsquedas en el Conecta Juventud y responder a unas preguntas. Un segundito, vamos a ver si se conectan. Veo que hay muchas personas conectadas. Entiendo, bueno, como sabréis todos aquellos que hayáis participado se os ha enviado un correo asignándoos un número que será el número de la participación. ¿Alguien está saludando por ahí? ¿Hola? ¿Muy buenas? A ver, vamos a ver si se conecta mi compañero y comenzamos a hacer el sorteo en directo. Como sabréis se gana un pack de montaña, muy necesario para estos días además, va a venir muy bien. Y cuando no, pues para ir a la sierra, que siempre está muy bien ir a hacer senderismo o cualquier otra cosa al aire libre. A ver, creo que ya se ha unido. Un segundito. Vale, ya se va, ya va a entrar, comienzo. Bueno, como os había dicho, mi nombre es Amaya, monitora de centros juveniles. Ahí estamos. Bueno, buenas. Hola, bueno. Ya estábamos esperando. Ya, yo también estaba esperando a poder entrar y ya por fin he podido. Pues muy bien, ya estamos dentro. He contado un poco lo que vamos a hacer hoy en este directo y ya está. Y los dos grupos que hay para que haya una persona ganadora del pack. Vale, y supongo que te habrás presentado, ¿no? Me he presentado, sí. Vale, lo digo por presentarme yo. Preséntate. Vale, pues nada, yo soy Quique, soy también trabajador de Centros Juveniles Madrid. Trabajo en concreto en el Centro Juvenile del Sitio de mi Recreo, en Villa de Vallecas. Y nada, pues estoy aquí para, junto con mi compañera Amaya, llevar a cabo los dos sorteos que nos acontecen. Bueno, yo no había dicho que soy trabajadora de la LEP, porque en realidad íbamos a hacer el directo en los centros juveniles. Pero, como habréis podido observar, pues nos ha podido ir a los lugares de trabajo por Filomena. Y estábamos cada uno en nuestras casas. Bueno, pues cuando queráis, si queréis, empezamos ya a hacer el sorteo. Bueno, empecemos, pues. Vale, pues voy a girar la cámara, ¿vale? Ya les he dicho, también les he comunicado que les habrá llegado por correo un número, que es un número de participación. Que ahora verán en la pantalla, pues todos los números, o sea, solo números, y luego diremos qué nombre se corresponde con el número ganado. Vale, pues vamos con el sorteo del pack de montaña para el grupo de montaña de centros juveniles. Voy a girar la cámara para que veáis que es todo legal. Vale, aquí tenéis la cámara. Aquí están todas aquellas personas que han participado, que son en total 48, ¿vale? Vemos que hay puesto que es solo un premio y le damos a sortear. Vale, tenemos el resultado obtenido, es el número 16. Si quieres, Kike, lo dejamos un poco ahí, es el 16, sí, el número 16 lo respondió estupendamente. Si no, ahora. Y ahora decimos quién se corresponde con cada número. Vale, pues yo voy a hacer lo mismo, lo único que yo voy a sortear el pack para todas aquellas personas que visteis los vídeos de Curioseando, de la cuenta arroba CJ el sitio, en concreto el KMK o lo que viene a ser el TME Cuentas. Voy a hacer lo mismo que Amaya, voy a darme un segundito que tengo que volver a meter los números porque se me han salido. Vale, te lo damos. No os queda otra, si queréis saber... Estos son los problemas del directo. Sí, no sé si estará por ahí la persona que ha recibido un correo desde actividades en la LED que pone, eres el número 16. Yo ya lo sé, ya tengo aquí el resultado. Bueno, pues ya lo tengo, voy allá. Como veis, utilizamos el mismo programita. En nuestro caso, a ver si me enfoca bien la cámara, tenemos 23 participantes, ¿vale? Número de premio es uno. Igualmente, damos a sortear. Y me sale el número 7. Vale, muy bien. Pues nada, lo mismo. Vamos con el número 7. Pues lo mismo, si la persona que ha recibido un correo le han dicho, o sea, ha hecho la búsqueda en los vídeos de Conecta Juventud y le ha llegado el número 7, pues es la afortunada. Bueno, cuando quieras, si quieres, digo yo ya a la persona que ha ganado. Vale. Vale, pues en el número 16 del grupo de montaña de centros juveniles que se inscribió en su día para conseguir de premio un pack de montaña es... Hazme un redoble. David Osorio Hernández. Vale, vuelvo a repetir David Osorio Hernández eres el ganador de un pack de montaña que bueno nos pondremos en contacto contigo mediante mensaje privado de Instagram para ver cómo se hace todo este trámite Bueno, pues conocido el ganador del anterior sorteo, vamos a dar el nombre de la persona que ha ganado el sorteo de la búsqueda de vídeos de KMK Vamos allá La persona ganadora es el número 7 Ainhoa Moreno Hueros Repito, Ainhoa Moreno Hueros Al igual que con la anterior persona pues recibirás un mensaje en Instagram confirmándote pues que has sido la ganadora del segundo pack de montaña Vale, entonces tenemos ya tenemos los dos resultados que es David Osorio Hernández y Ainhoa Moreno Hueros Vale, estad atentos a los mensajes de Instagram porque nos pondremos en contacto con con vosotros y bueno pues ya está ya tenemos a los ganadores ya está el sorteo de hoy pues daros las gracias por participar que estéis a todas aquellas personas que habéis hecho tanto la búsqueda en los vídeos de Instagram como os habéis apuntado al grupo de montaña y demás pues que que sigáis participando porque se puede ganar y ya está y que estéis atentos a los Instagram de arroba cjuvenilesmadrid y arroba cj el sitio de todas las actividades que que os ofrecemos si quieres añadir algo Quique Pues es que lo estás haciendo tan bien que estoy aquí flipado Ya hay varios directos Ya Nada Os esperamos en las cuentas de Instagram que ha dicho Amaya y os esperamos también por cualquiera de los centros juveniles Eso es Nada Muchas gracias por participar Y cuidado que hay mucho lleno en la calle Chao, chao Un saludo